Para que se dé el regreso a las aulas en Veracruz y que miles de alumnos tomen clases presenciales, se tienen que implementar diversos protocolos a modo de disminuir el riesgo de contagio de COVID-19. El secretario de Educación del Estado, Senyacen Escobar García, señaló que en primera instancia, tal y como lo dijo el gobernador Cuitláhuac García, los 212 municipios que conforman Veracruz deben permanecer en color verde en el semáforo epidemiológico por lo menos cuatro semanas consecutivas para que se considere el retorno a las escuelas, pues la salud de los alumnos y docentes es prioridad. Nos dará mucha pauta lo que nos diga el secretario de Educación Pública, porque en ese mismo sentido nosotros iremos acorde a lo que nos marque la propia federación. Ya lo reitero, no tenemos ninguna prisa por ser uno de los primeros estados en regresar y aparte la variación que puede tener el semáforo, ya lo decía ayer el gobernador, que hoy podemos estar, no sabemos la semana que viene. También se deben analizar las estrategias de movilidad, pues muchos maestros no viven en el lugar en donde imparten clases. El funcionario incluso no descartó un regreso escalonado, a modo de que haya menos estudiantes en las aulas y con ello evitar aglomeraciones. Tiene que haber un proceso en el cual tenemos que ir determinando, pero que ya lo hemos ido abordando y platicando sobre todo con maestras y maestros cuáles serían las estrategias. Bueno, a ver, puede ser que primero, tercero y sexto, de tal hora a tal hora, ¿no? Y así ese es el tema de los regreso escalonado. La Secretaría de Educación repartirá kits a 27.000 escuelas del Estado, que incluyen productos de limpieza como gel antibacterial, jabón líquido y cloro. Por otra parte, informó que en lo que va del año se han reportado 38 robos a escuelas del Estado, de los cuales 11 se han registrado en la ciudad de Veracruz. Ante ello, se instaló una mesa de seguridad para incrementar la vigilancia en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Cuando nos piden, por ejemplo, un velador, nosotros teníamos como tal un presupuesto para pagar a 24.000 veladores. O sea, al final también tiene que ver en esa participación. Agradecemos mucho tanto a todo el personal docente como administrativo e intendentes que incluso cumplen esa función de quedarse a velar en las escuelas. Respecto al material robado en los planteles, detalló que no se podrá reponer de manera inmediata, ya que los apoyos se realizan conforme a la planeación de la dependencia. Para Meganoticias, Lisbeth Inclán.